Colomar por amor, Colomar por amor, por amor a San Francisco El alcalde si ha hecho, empezando con las universidades que están allá atrás y van a construir una nueva y dos mil apartamentos frente a la Universidad de la Seguridad y aquí mismo ve, mira esta pasarela antes tenemos que esperar a que se secara la cañada para poder pasar y eso lo hizo Omar Prieto, por eso yo en diciembre, el 8 de diciembre voy a votar por Omar Prieto por amor, por amor a San Francisco